Música Muy buenas poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video A ver, 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 veamos Es que hay que continuar esto chicos Vamos, episodio número 22, Noob a Pro de Alistar Tower Defense Si, llamamos por el 22, así, rápido Como les dije, si la serie tenía apoyo y demás y les gustaba la iba a alargar Así que hacemos como me dijeron en el comentario de uno de los últimos videos que subí De esta serie, que estoy haciéndole relleno como Naruto Pues si hay que hacerle relleno Vamos, que nos faltaba una cosa antes de empezar con el guantelete Que es nuestra meta final Vamos ahora a conseguir fantasmas de experiencia Y de paso te enseño como es porque hay una manera increíble De conseguir fantasmas de experiencia para subir tus unidades Y eso es necesario para el guantelete Ya sabes, dale like, suscríbete y tengo un grupo de Discord Por cierto, ya lo he mencionado, pero lo mencionaré una vez más Pero igual ya me hice un video dedicado a eso Era haciendo el modo torre Ahí, por ahí te dejo el video por algún lado Búscalo en mi canal, por ahí está Voy a crear una lista de reproducción De toda la serie Noob a Pro La voy a estar creando más tardecito Si no la has visto todavía, o sea, si todavía no la ves Es por eso, date la vuelta de nuevo Que ya va a estar creada Pero mira La cual, en modo torre Ahí me hice muchos Stardust Lamentablemente, eso solo funciona una vez O bueno, cada cierto tiempo vuelven a reiniciar la torre Y puedes conseguir hasta 1100 o 1200 Stardust Algo así era Pero bueno, eso no es lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer es lo siguiente Ah, también con tu diaria Con la misión diaria que tienes acá Yendo aquí Consigues 30 Stardust al día Son 5, un total de 55 Stardust al día Que puedes conseguir A ver, mira Primeramente, hacemos El comando E-Evolve E-Evolve porque creo La escritura está mal E-Evolve Creo que tengo muchísimos fantasmas para evolucionar Creo que tengo muchísimos A ver Estoy esperando que esto acabe Acabas De hecho Ese es bueno que siga Pero, pero, pero Pero, pero ¿Se acabas? Madre mía Que esto no acaba ¿Eso era todo? Ah, bueno Dije eso era todo Cuando no acababa nunca ¿Al cuanto falta? Ok Todavía no acaba Esperemos Ya entendí Ya entendí Sí, sí Ya, ya comprendí Ya podrías parar Gracias Ok Ahora sí Ya tenemos No sé cuántos fantasmas Sacamos Sacamos un montón 3, 4, 5, 6, 7 8 fantasmas De los buenos Vamos a darle todo a Goyo Vamos a subirlo de una vez Goyo es una buena unidad Para que sea Nivel máximo Lamentablemente creo que con esto Todavía no va a llegar al máximo No, todavía no llega A ver Goyo 152 ¿En qué le voy a dar de comer? Todo lo que tengo en mi inventario Listo He dado muchísimas cosas Que no me servían Mira, el inventario Le bajé como 300 de espacio Solo para terminarlo de subir Y ahí voy todavía Tengo un montón de cosas más para dar Pero es muy aburrido Hacerlo de esa forma Y me toma demasiado tiempo Así que Vamos a hacer lo siguiente Vamos ahora Le di equipar Blessing Y no le dio la gana De equipárselo Bueno, tenemos Goyo A nivel máximo Eh Vamos a estar con este Blessing Un rato Porque sí A ver Te voy a enseñar una cosa Hay dos métodos Para conseguir fantasmas de experiencia El mejor Y el más increíble De todos es acá Usando estos tickets Que ves aquí Bueno Pero hay otra forma Que de paso también te haces una diaria De hacer rondas 100 de infinito Al hacer rondas 100 de infinito Te dan fantasmas De hecho aunque hagas menos rondas Pero mientras más rondas Te dan más fantasmas Si la haces en modo extremo Te dan muchísimos Entonces vamos a tratar De ir con este equipo Que ya lo he probado Ya lo he probado Mira Llevo Goyo por su Time Stop Más que nada por el Time Stop Esto te va a ayudar muchísimo A llegar a la ronda 100 Speed Wagon para dinero Obviamente con su Universal Orb Al Goyo le pongo La Blue Eye Para que tenga rango al inicio Para que al inicio pueda golpear Porque lo pongo a defender El Griffin Para que ponga slow Lamentablemente debería subirlo de nivel Para que también haga daño Pero pues no tengo No tengo como ahorita Este para que ataque a Elz Y de paso hace slow A todos El Jewash Por el buff de 300% Más el rango O sea, incrementa rango Con este Hace que Goyo pueda tener rango A todo el mapa Y hacerle Time Stop A todo el mapa Lo cual ayuda en extremo Que son muy rápidos A mantenerlos ahí La Idol Para que también Pues me dé dinero Ya no uso su buff Porque tengo al Jewash Podría usar al Pulpo Pero ella me va dando Más creo Porque la tengo nivel máximo El Pulpo no Me faltan fantasmas Y al Yamamoto No sé que otro usar Pero como DPS Él es buenísimo Deja quemadura Tiene demasiado daño No sé cual otro puede usar Recomiéndeme en los comentarios Yo no soy el más experto En todo esto Aparte sería bueno Aprovechar algo Que te dé también a tu líder Pero bueno Yo lo hago así Y así llego a las 100 Así que me vale Mira yo entro acá Infinito solo A ver Vamos en modo extremo Y lo primero que yo siempre hago Es poner un Speedwagon Bueno siempre No es que lo haya hecho muchas veces Apenas lo he hecho dos veces Pero mira Te voy a mostrar Esto increíble A ver Lo primero que hago Es poner un Goyo por aquí A que defienda ¿Ves? Ya tiene alguito de rango Y lo dejo ahí defender Luego me enfoco En solamente subir Al Speedwagon Es todo Te dejo ahí algo Y un rato Y ahí seguimos 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 Voy a cortar Porque hacer un infinito Completa Si demora Si tienes estos dos Lo mejor es maxiar primero El Speedwagon Ah espera Tengo que Subirle un Upgrade al Goyo Para que ataca a los Powerful Ok Primero el Speedwagon Porque el Speedwagon Da mucho más dinero Que la Idol La Idol Bueno Realmente sube la después No te sirve nada Subirla de primera A ver Ya lo tenemos En Upgrade 1 Para los Powerful Todo bien Y seguimos actualizando El Speedwagon Bueno al menos así Como lo hago yo De repente hay un Pro Que lo hace de otra forma Y una forma más épica Pero yo lo hago así También podría sustituir Por un Law O sea por un Law En vez de un Lava Moto Irte Full TSS y demás Ya no te iría daño No sé que también te salga eso Pero algo debía ser Bueno lo actualizo A su segunda Para cuando aparezcan Los Powerful 2 Lo dejo ya actualizado Cosa de no tener que pensar en eso Y ya está Lo dejamos ahí Ya incluso tenemos Time Stop Por si acaso Aunque ahorita Realmente no lo voy a necesitar Pero pues por si acaso Ok empiezan a salir los de aire Aquí es donde ya empiezo A poner un Griffin Lo pongo por aquí Lo actualizo Hasta que sea híbrido Ya está Ya es híbrido Y seguimos Actualizando Al Speedwagon Ya está Tenemos un Griffin híbrido Que se va a encargar De los aéreos Mientras que El Goyo pues Va a ser Goyo Lo malo que el Goyo Lo que le hice Algo que ataque más lento Creo Pero no importa Todo bien Otro Griffin por acá Lo hacemos híbrido Y que ponga Slow Obviamente Que me pasa Que ponga Slow Aunque el Slow ahorita No va a servir de nada Más adelante Y bueno De paso Me ayudan A matar Ya está Actualizamos El Speedwagon Al máximo Podíamos Podíamos también Ir actualizando A la Idol De a poquito Porque también Nos iba dando dinero Pero está igual Mira ya ahorita Ya no pueden salir Tenemos esto controladísimo Por un largo rato Por un largo largo rato Ya está Ya he mejorado Las dos unidades De dinero Ahora solo es esperar Ahorita nada se va a pasar Por mucho rato Sinceramente Esto no sé Cómo ubicarlos Yo lo que hago Es que pongo Estos dos en Last Y bueno Los dejo ahí De por mientras Luego Pongo otros dos Griffiths Por acá Ojo Esto soy yo Que no uso IQ Y esto ya los dejo En First Yo simplemente Hago lo que Lo que creo correcto O sea No necesariamente Esto tiene que ser Lo que funciona Luego pongo otros dos Por acá Y los pongo en Last También podría variar Entre unos Last Y otros First Pues por si acaso No sé cómo te digo No soy la persona Más pensante del mundo Mi única neurona Está haciendo todo lo que puede En este momento A ver Y acá pongo Al final Otros dos Al menos así lo hago yo Cosa de que den Slow A todo Y ese sí lo dejo a First Para que golpea Incluso los que están Pues acercándose A la base Y listo Ahí ya tenemos Los ocho Griffiths Colocados Estratégicamente Estos Griffiths Ya tienen alcance Necesario para llegar allá Y el que no lo tenga Simplemente cuando ponga El Jewash Suficiente A ver Acá puedes ir preparando El campo Por ejemplo Puedes ir poniendo Tus goyos Yo lo que hago Como te digo Yo lo que hago Una persona no profesional Poner cuatro goyos acá Y cuatro goyos acá No sé si sale mejor Ponerlos de otra forma Yo lo hago así Y ya cubren con el Jewash Van a cubrir todo el campo Una vez que les dé La actualización completa Entonces acá Le aprendo hasta acá Que ya tienen suficiente rango Hasta la de 16.000 Y lo demás ya no Porque necesito ese dinero Para otra cosa O sea aparte Necesitamos mejorar un goyo Un goyo no más Necesito mejorar Para O sea al máximo Para que tengas un nuke Y de paso el time stop Que necesitamos Si o si Ya tenemos Los ocho goyos Preparados con time stop Para el momento Que sea necesario Eso será en un rato O sea literal Esto vamos a llegar fácil Como hasta la ronda 75 Recién es que vamos a tener Que empezar a usar Todo nuestro esfuerzo El llamado moto Lo pongo por aquí Lo vuelvo a esto Le hago esto A ver si lo necesitamos Mejorar al máximo Pero cuesta carísimo Entonces yo lo que hago Al menos yo Intento mejorarlo De primeras Antes de poner el buff Y toda la madre Porque una vez que tiene buff No me deja cambiar Lo tengo que desactivarlo Y todo Entonces Prefiero hacerlo de primeras O sea eso es por referencia Realmente a veces Pongo el buff antes Otras veces lo pongo al después Antes perdón Entonces Da igual Bueno dejemos el campo preparado Dejemos el campo preparado Tenemos también a J-Wash Y esto sería todo lo que yo voy a estar usando En este infinito Solo ello Griffin Yamamoto Gojo J-Wash Bueno De DPS realmente Lo único es en Yamamoto Porque el Gojo Si bien tiene buen daño Pues tampoco es DPS O sea No sé Ahora lo tengo a nivel máximo De repente ahora me sorprende Y listo A la ronda 52 Ya tengo El Yamamoto al máximo Lo ponemos en norte Acá ya tiene Cada 15 segundos Pero mira Mira el rango que tiene Aparte el cono es grandísimo Lo pongo en LAS Para que siempre golpee de frente Y se lleve a todo Y con los TS Bueno que se lleve a todo Lo que hay de frente Y así ya los va dejando quemadura Ahora nuestro siguiente objetivo Es buffear Tener el J-Wash A buffear Y ahí ya vamos Con 2.6 millones Ya lo podemos hacer Y luego nuestro siguiente objetivo Es uno de los Gojo Subirlo al máximo Entonces ya con eso Ya tendríamos Todo completo Para nuestra fórmula Para ronda 100 Claro Si lo hacemos bien Esto no te lo asegura Tienes que Tienes que timearle A los time stocks real Ok Empezamos a buffear Porque siguieron Ya se están empezando Como que a pasar un poquito Pero una vez Que metemos buff Eso ya se detiene Y ya de nuevo Van a estar metidos En su casita Mira Los Gojos Ya cubren casi todo el mapa Al menos los de atrás Ya cubren todo Entonces vamos a tratar De que el dominio O sea El Uno de los Gojos de atrás Sea los que tenga El Este maxiado Uno de los de atrás Entonces vamos a maxiar El Cualquiera Puede ser este O puede ser este Da igual El de atrás Tras no Porque Quiero que alcance Un poquito De frente Debo ponerle un poquito Más en el centro Debo ponerle un poco Más en el centro Ahí la cagué yo Tenía que haber estado Un poquito más en el centro Aunque no me acuerdo Si le subí algo de rango No, no se le sube rango Entonces ahora necesito 8 millones Para que el Gojo Ya pueda empezar A hacer su nuke Pero igual Eso no importa Porque esa nuke La empezamos a usar Como en la ronda 90 Por ahí Así que Tenemos rato Lo que no entiendo Es por qué Miyamamoto En estos momentos Solo tiene 86 millones Otras veces tiene Ciento y tantos millones Y ahora tiene 86 Eso no lo comprendo No, no, no No lo sé chicos Algunos de ustedes saben El por qué Por favor díganmelo Porque no lo comprendo Ven ya a partir De las 70 A 60 Ya empiezan como que A pasarse un poquito Pero no es No es algo de riesgo Como en las 75 Ahí sí ya se ponen Ya pesaditos Ok, mira Acá ya empezaron A moverse bastante Entonces a partir de esta Ya como que puedes empezar A hacer los TS Yo los prefiero hacer manuales Porque No lo he practicado La forma de hacer los autos Sé que se puede Pero no lo he practicado Otra cosa que puedes hacer Es bajarle el 3X O el 2X Para que sean más efectivos O sea Timearlos mejor Pero yo soy bien tryhard Y lo hago así nomás Lo otro Si te la quieres tomar suave Puedes dejar de pasar rondas Y esperar a matarlo todo Y ahí bueno Supongo que es una estrategia Que podría servir Pero yo soy tremendo tryhard Y simplemente la continúo Ok, ya tenemos los 8 millones A ver Hacemos el por uno Porque no me acuerdo ¿Cuál era el gollo? Creo que era este Ya está Y ya lo tenemos Entonces Si quieres hacer un cambio O alguna modificación Que no recuerdes Mira, por ejemplo Este no me deja seleccionarlo A cada rato Me estoy teniendo ese problema Y lo mejor es Ponerlo en un por Para que Cuando vayas a tener Estas dificultades No se te pase tanto tiempo Se confía chavales Se confía Ok, le estuve dando 4 mil clics A ese gollo Y no se quiso Seleccionar Grande, grande, grande No se por qué A veces pasa eso Ok, esta vez Esta vez creo que Lo voy haciendo bien Esta vez le bajé A algún por Para hacerlo más perfecto Para que vean Las otras dos veces Si le hice a tres por Pero esta vez preferí Bajarle ritmo Porque es mucho más simple La verdad Mucho más simple Hacer un por Que ir a tres por O sea Uy se puede, ojo Pero no quiero volverla a cagar Y volver a tener que rehacer todo Y mejor Mejor ahí Hola, jaja Tontos No se mueven Jaja, que tontos Ya es prácticamente asegurado Que llego Porque mira Recién están saliendo Ya vamos a ronda 97 Ya es poca probabilidad De que vaya a perder Pero Mi neurona A veces se daña Así que Mejor aguanto Bueno, ya le voy a subir El tres por La verdad Ya llegamos a la ronda 100 ¿Ves? Ya estamos Ya llegamos Ya no me interesa realmente Trabajarlo más allá de las 100 Ahora bien Si ustedes sí son Buscan estar en la leaderboard O algo así Lo recomendable es que no le pongan Ni siquiera dos por Simplemente para que lo timeen De maravilla Acabo de comprobar la diferencia Y lo timeas mucho mejor En un por O sea Es mucho más simple Timear Esto Claro Si lo haces manual Como yo No sé cómo Lo hagas tú Pero Si lo haces manual Sí Activamente Aparte que a veces Hay este bug Que cuando tratas De seleccionar Un personaje Este no se selecciona Y es muy fastidioso Bueno Hemos llegado A las 100 3 Yo creo que hubiéramos llegado Un poquito más Si le daba el humor Pero Era solamente Querida la serie Mira esto Mira cuántos son Trabajos Mira esto Un montón de clics Mira esto Seguramente Seguro que son más Solo que no se muestran Y bueno No solo eso Sino los que ya me estuvieron Dando anteriormente Y bueno Que no No me los mostró acá Porque ya me los dieron A ver Le damos return Y esta es una de las formas De conseguir fantasmas O al menos que yo encontré No es la más efectiva Del universo Pero la puedes repetir Una y otra Y otra y otra vez Así que te sirve En cambio los tickets Depende si tienes tickets Si no tienes Pues vale Mira Acá ya tienes 20 gemitas 20 Más las 30 De la diaria De status Del otro lado Bueno te hacen 50 Más al mismo tiempo Mira Enderita Si eso es 3 misiones También O sea 3 niveles de historia O 3 lo que sea Te dan 5 O sea Son 55 en total A ver Este es el lugar Necesitamos Pickets Y bueno Vamos a ir así Con este team Y probemos Vamos a ir en normal Lo ideal Es que vayas En el modo Ultra increíblemente Difícil Vamos a intentarlo En normal Vamos a ver El elemento Y demás Porque ya no me acuerdo Esto lo hice Lo que es Venaz hice Una de estas O dos Pero cuando entré Hacia el de inicio Ya no me acuerdo Que elemento tenía Ok Ah son Holly O sea Acá lo que tengo que venir Es a puro dark O sea Puro goyo Puro goyo Y listo Auxilio Dinero Pásate ronda Dinero Cague 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 chavales Cague Cague porque Dios No traje Ah Cuanto dinero Ok Buena Vamos Pero matate algo Pero 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 Pégales Que pasa No se porque El cooler No les pegó Si vieron El cooler Ni siquiera Los atacó Dios Me he asustado Ok Pongo la Ryuko Por acá Ryuko siempre Ryuko Siempre me carrea Ya está Ya veis Ryuko se limpió Todo Yo sé que Me van a seguir diciendo Que no es el mejor personaje Del mundo Y me vale madres Y ahora si Full 3x Estará como la de aprendizaje Entonces creo que voy a llevar Aftas Para los aéreos Goyo Pues goyo Vamos a intentar eso Para hacer el extremo Con el extremo Si no creo que puede Con este pin no más Ahí vamos a ver Que pasa Muchos coolers Vamos coolers Coolers Los coolers siempre carreando Bueno La Ryuko ya lo había hecho Pero me vale todo Los coolers son baratos Son fastidiosos Así que sigan Sigan Guardo dinero Por si acaso necesito Slow Pues de momento No lo he necesitado Pero por si las moscas No voy a guardar dinero Tienen unos bosses por ahí Pues ya se murieron Queda solo uno Y creo que ya se va a morir Si Ya Para por las puras Trajes slow Vamos Bátenlos Listo Ok Está bastante fácil Al menos en normal Y nos da 3, 4, 5, 6, 7 8 fantasmas 8 fantasmas Chicos Bueno Fallé dramáticamente En la ronda 13 Caray Ok Ryuko no carrió Ryuko no carrió Pero bueno chicos Esas son las formas Si lo llegas a pasar Te da Mira Si me dio como 6 fantasmas O 7 de 6 estrellas Creo que la otra Te da como 24 fantasmas Pero bueno Me falta IQ Porque no puse el barbas Ahora si Siguiente video Me he sacado Al Kogan 7 estrellas Like si te gusta Este tipo de video Suscríbanse En el canal Que se me ayuda Me apoya mucho Y sin nada Que si es un próximo video Chao Los quiero Adiós Chao